Carolina Coronado de Federico Madrazo y Kunz. Carolina Coronado fue escritora, poetisa, música y además una incansable luchadora de los derechos de la mujer. Nacida en Almendralejo el 12 de diciembre de 1820, fue la tercera de nueve hermanos, ni más ni menos. Pertenecía una familia acomodada de ideología progresista, lo que en aquella época pues no estaba muy bien visto por las autoridades, pero no supuso un gran cambio para ella, ya que la educación de una señorita de buena familia era la de siempre, costura, música y hogar. Sin embargo, aquella educación no iba con Carolina en absoluto, así que desde pequeña ya le robaba libros a sus padres para leerlos por la noche. También empezó a componer versos de carácter romántico y a los nueve añitos la tenemos escribiendo poemas. Todo un cerebrito, ¿eh? Carolina, que escribió muchísimo, padecía de catalepsia, lo que en el siglo XIX conllevaba que, muy probablemente, pudieras terminar siendo enterrada viva. Aquella idea la atormentaba, como para no, y encontramos la sombra de la muerte a lo largo de toda su obra. Mucho más a partir de 1844, cuando se retiró a una finca campestre y en Madrid la enterraron prematuramente, con elegías y necrológicas incluidas. Imaginaros las caras de todos aquellos poetas y escritores que le dedicaron sentidos, pésames y poesías por su muerte, cuando ella regresó a Madrid para decirles en persona que estaba vivita y coleando. Para celebrar su vuelta del más allá, organizaron una velada poética y Carolina les dejó bien claro a todos que todavía tenía cuerda para rato al ceñirse la corona de laurel. En 1852, Carolina se casa en Madrid, por amor, como correspondía a una mujer de su carácter, con el diplomático estadounidense Justo Horacio Perry. La pareja viajaba habitualmente, pero cuando no estaban fuera, la casa de ambos en la calle Lagasca se convirtió en el lugar de reunión de los más famosos literatos de la época. Su retrato, pintado por Federico Madrazo y Kunz y conservado en el Museo del Prado, fue realizado en 1855, apenas un año después de que falleciera su primer hijo. Quizá por eso su expresión es un tanto melancólica y aparece vestida de negro. Carolina Coronado escribió a lo largo de toda su vida y tocó prácticamente todos los géneros literarios, poesía, teatro, novela, ensayo, además de mantener una intensa relación epistolar con otros escritores de la época. Fue una gran luchadora contra la esclavitud y en favor de los derechos de la mujer, y con sus versos reivindicativos nos despedimos. Risueños están los mozos, gozosos están los viejos, porque dicen, compañeras, que hay libertad para el pueblo, mas por nosotras, las hembras, ni lo aplaudo ni lo siento, pues aunque leyes se muden, para nosotras no hay fueros. Libertad, ¿qué nos importa? ¿Qué ganamos? ¿Qué tendremos? ¿Un encierro por tribuna y una aguja por derecho? Libertad, ¿de qué nos vale si son los tiranos nuestros? No el yugo de los monarcas, el yugo de nuestro sexo. Libertad, pues no es sarcasmo que nos hacen sangriento con repetir este grito delante de nuestros hierros. Los mozos están ufanos, gozosos están los viejos, igualdad hay en la patria, libertad hay en el reino, pero os digo, compañeras, que la ley es sola de ellos, que las hembras no se cuentan ni hay nación para este sexo. Por eso, aunque los escucho, ni me aplaudo ni lo siento. Si pierden, Dios se lo pague y si ganan, buen provecho.